9 minutos para las 4 de la tarde, 16 grados, en esta tarde soleada hermosa aquí en la ciudad de Buenos Aires recibo así de feliz a mi columnista animado, a Tomás Eliaschev, que viene a hablarnos una vez más de animación, en este caso, la más premiada del mundo. ¿Cómo estás, queridísimo? ¿Cómo estás? Estoy para invitarte a hacer un viaje imaginario a un lugar seguramente más cálido, seguramente bastante más cálido que estas tierras. La Costa Azul, ¿qué te parece? Vamos ya mismo. ¿A dónde hay que firmar? La primera francesa. Bueno, como sos un tipo educado sabés pronunciar a dónde vamos, que no es canes. Sí, no, claro. Tampoco es tan educado, ¿no? Pero por lo menos está ahí. ¿Dónde están los canes? Canes son los hijitos de cuatro patas del presidente. Estaba esperando que lo digan. Y el sábado pasado terminó un elemento cultural más importante, prácticamente de occidente, por lo menos, seguramente a nivel mundial, un muy considerable evento, que es el Festival de Cine. Y acá te voy a decir que sucedió algo muy importante, que es histórico, que es que la palma de oro honorífica fue para el estudio Ghibli. Iberco, yo tengo una batalla y si pierdo en esta batalla para, no te voy a decir evangelizarte porque suena, adoctrinarte me gusta, porque yo quiero que veas Miyazaki. Sí, claro. Callao Miyazaki, deuda pendiente, te lo dije, insistiré una y otra vez, sé que te cuesta subir la montaña. Como Marcos Peña. Contale a la gente, capaz convenzas a alguien del otro lado para que vea Miyazaki. Bueno, primero voy a contar la noticia. La noticia es, existe este premio, que es un premio que está fuera de la competencia oficial, que lo han ganado figuras individuales de Woody Allen. Bueno, esta vez, este año, lo ganaron George Lucas, Meryl Streep y el estudio Ghibli, el estudio entero que fundó Hayao Miyazaki en el año 1985, junto a Isao Takahata, que ha cambiado la historia de la animación, tanto en Japón como a nivel mundial, y que influencia notablemente en todas las películas que disfrutaste, que disfrutaste el otro día de ir a ver Garfield. Sí. Nos escuché bien ahí, después la seguimos esa. Estuvo buena. Estuvo buena, bien ahí. Pero todas las películas que vos vas a ver tienen un tinte, tienen una influencia, o han dialogado con la influencia del estudio fundado por Hayao Miyazaki, y que fue premiado de forma colectiva, esto es interesante. Miyazaki tiene 83 años, no viajó, nunca fue muy cholulo de los premios, ni de las alfombras rojas, para nada, mandó a su hijo, a Goro Miyazaki, se proyectaron ahí cuatro cortos que hasta ahora solamente se habían visto en Japón, en el museo de Ghibli, y en el parque de atracciones que hay solo, o sea, se puede ver, si uno googlea Deep Deep, podés ver un video de alguien que filma una de las proyecciones, para los que están en tema Totoro, mi vecino Totoro, aparece el Gatobús, bueno, acá aparecen los hijitos del Gatobús y todo un mundo de Gatobuses, y de May, la más chiquita de las protagonistas, tenés que verla, tenés que verla. El hecho, vos me hiciste ver el viaje de Chihiro, que es buenísimo, pero el hecho de que se hayan proyectado ahí en Cannes, ¿hace que ahora se puedan ver? No, no, ahí, para los elegides que estaban ahí presentes. Claro, que fuera la costa azul posta. Claro, ahí, bueno, si no hay que viajar a Japón. Claro, pará, ¿y qué otras cosas se pueden ver de este premiado estudio Ghibli? Bueno, en Netflix encontrás toda la discografía, todas las películas. Es que está bueno porque justamente el no ser de Disney está en Netflix. Claro, sí, y por ahí, bueno, mi vecino Totoro, Kiki, ahí para distintas edades, la última, el Niño y la Garza, que ganó un premio Oscar a Mejor Película Animada, es una peli, ponele para más 13, para si algún chico te dice, no, yo ya no veo más dibujos animados porque eso es para nenitos chicos, bueno, mírate este y decime qué te pasa, porque arranca con un incendio en pleno bombardeo en la Segunda Guerra Mundial y después tiene unos giros surrealistas que le redoblan la apuesta al viaje de Chihiro. O sea, es realmente una filmografía impresionante. En el afiche del premio estaba Porco Rosso, una película hermosa situada, en este caso, en la costa italiana y también hablando y reflexionando sobre las guerras, sobre las transformaciones de una belleza sublime. Bueno, ¿por dónde empezar? No hay tanto para ver. Pero bueno, esto es un reconocimiento que lo ponen en lo más alto del cine, digamos. ¿De algún modo te reconoce a vos también por haberla invitado a Gaby Vulcano a ver Miyazaki al cine? ¿Este premio, Torno? ¿Qué decís? Me miran para que no tergiverse la historia. Claro. A ver, ¿por qué? Primero tu opinión, Tomás, primero tu opinión. No, no, la que me abre las puertas del mundo de Hayao Miyazaki es Gaby. Y yo aporto ahí un dato que tenía flotando, que es, o sea, en oportunidad de haber viajado a cubrir el preestreno de Toy Story 3. ¿En Los Ángeles? Sí, no, en Emeryville, en California, en San Francisco, en la Bahía. Ah, ahí cerca, sí. Cerca, claro. O sea, volví a Los Ángeles, fui a San Francisco. Y ahí, entre las miles de cosas que explicaban, es que en un momento, en la habitación, entre todos los muñecos, hay un muñeco de Totoro. Y es un homenaje que le dan los creadores de Pixar al mundo Miyazakiano. Y con Gaby, obviamente, me abrió esa puerta. Y bueno, ahí estamos. Ahí no se dio el amor, no, te das cuenta. Subieron juntos el Monte Fuji. Qué lindo, qué hermoso. Entre otros puntos de conexiones, F1 o Corto Maltés, bueno, varios. Che, Tomás, hoy estuvo acá Liniers. Sí, escuchaba y hablaba solo con la radio. Hace un ratito. Muy capo, Liniers. Muy capo, porque habló, viste, del cuadro a cuadro. Sí. Y ahí es, y bueno, hay que imaginarse lo que hay entre un cuadro y un cuadro. Fue muy lindo eso que contaba. El ritmo de la lectura de la historieta. Y ahí va la, bueno, tanto así como Jules, el creador de Peanuts, de Snoopy. Hay dibujos animados gloriosos, de hace décadas de Snoopy. O sea, la traslación de historieta a dibujo animado es algo que cae de maduro. Pero Ale le preguntó por el Dibu, que es una novedad deportiva en sí mismo, porque el Dibu participa de Zooms con los aportantes, toda esa movida que hace Cassiari. Sí. Y Liniers, bueno, va dando los diseños, hay una guía de vuelta y de evolución. Hemos hablado acá, cuando hablábamos de Paca Paca, que bueno, también otro tema de coyuntura, te acordás que era No es solo zamba. Y una de las series que recomendábamos es Soñadores, que está basada en la obra de Liniers, en un libro inspirado en la canción de Albert Pla. O sea, Liniers, re, que te da para la animación. Y él menciona a los Simpsons, menciona a Cartoon Network. Y mencionó a Asterix. Y ahí viene el otro. Sí, me queda muy poco tiempo. Como todo tiene que ver con todo, en Cannes. ¿De verdad va a salir una película de Asterix? En Cannes, sí, va a salir una nueva película animada, que fue anunciada en el festival, en el mercado de cine que se genera. Es una película que va a ser las aventuras de Asterix en Nubia, en África. O sea, no está basada en una historieta de las clásicas. ¿Y cuándo sale? Tendría que salir en 2025, es la fecha que se anunció. Pero fueron a recaudar plata. Lo que sería más inminente es una serie, ¿te acuerdas del combate de los jefes? No. Ah, sí, uno de los episodios. Uno de los episodios que se da con otro jefe, que después pierde la conciencia. Sí. Bueno, va a haber una serie en Netflix, también para primer trimestre, dicen, sobre una serie basada en el combate de los jefes de Asterix. O sea, más Asterix animado. Es Tomás Eliaschev, nuestro columnista animado. Y con esto nos fuimos, ¿eh? Para los amantes de Asterix, ya saben, tienen ahí en gateras algo. O lo último del deporte. Por los gestos racistas de una...